Yo te anduve buscando como un loco y no sé si es que me patina el coco Te prometo que no tendré reposo si no bebo tu risa poco a poco De esquina esquina te busco, ni tu fantasma yo veo Nena me mata la angustia, sufro por este deseo Por favor donde te encuentras es que te quiero tener Aquí cerca de mi pecho, maravillosa mujer Yo te anduve buscando como un loco y no sé si es que me patina el coco Te prometo que no tendré reposo si no bebo tu risa poco a poco Tú no me llamas ni vienes, siento desesperación La paciencia se me acaba, vente mi bien por favor Estoy triste vida mía, de ti yo quiero saber Dame señales de vida, que me faltas hoy más que ayer Yo te anduve buscando como un loco Te busqué por la canabier y no te encontré Yo te anduve buscando como un loco Dime dónde estás corazón, yo te quiero encontrar Yo te anduve buscando como un loco Como un loco, te busco por aquí, te busco por allá mamá Yo te anduve buscando como un loco Junto a ti yo quiero estar Loco lo quiero, loco lo quiero, loco lo quiero, loco lo quiero, loco lo quiero Loco lo lo mira por ti corazón, loco Es que te busco y no te encuentro, loco, la llave de la ciudad, loco, a ti te vamos a entregar, loco, mira, te necesito, ven pronto, corazón, corazón, corazón. Como un loco, Roberto, como un loco, Castillo, como un loco, como un loco. Con sabor de pelear, loco, Castillo y Leonardo, como un loco, como un loco, como un loco. Pero te espero, mi vida, ven. Pero te espero.